Desde la directiva de UPyD en Campo de Criptana valoran muy positivamente los resultados obtenidos en estos comicios a nivel nacional. De hecho, el coordinador local de la agrupación, Agustín Olivares, indicaba que los objetivos de UPyD en estas elecciones se habían cumplido con creces, en tanto que el paso de uno a cinco diputados les permitirá tener grupo parlamentario propio. A su vez, Olivares afirmaba que habían sido una de las fuerzas que más había crecido en número de votos en España, superando el millón, por lo que el trabajo estaba más que reconocido. Tenemos cinco diputados, con lo cual podríamos conseguir un grupo parlamentario propio. Ese era el objetivo que desde UPyD nos marcamos para estas elecciones, ya que tener un grupo parlamentario propio nos dará esa visibilidad que estamos buscando y nuestras propuestas podrán llegar al Parlamento y a todos los ciudadanos para que sean conocidas y sean debatidas las que procedan. Por su parte, Olivares también hacía balance de los datos obtenidos en Campo de Criptana, afirmando que el crecimiento de UPyD con respecto a los comicios generales del 2008 había sido de casi 400 votos, una cifra que a la inversa se daba con respecto a las elecciones locales de mayo y que para el coordinador de la agrupación se debe a que los electores habían ejercido su voto mirando en clave nacional. La estimación que hacemos o la lectura que hacemos de estos resultados, que la gente vota con esta idea de política nacional y a nosotros se nos ha comentado que hay mucha gente que ha votado Partido Popular por la necesidad o por la situación económica en la que estamos y para demostrar ese apoyo. Nosotros, como no puede ser de otra manera, respetamos ese voto. Por todo ello, desde la agrupación daban la enhorabuena al PP y mostraban su disposición a trabajar en lo que hiciera falta para salir de la difícil situación.